Entre estos agravios, Manuel Robles recuerda que hay ciudades que tendrán nuevos centros de salud, mientras que el centro de salud del vivero, antigua reivindicación municipal, sigue sin construirse, a pesar de ser un barrio cada vez más poblado. Igualmente pasa a competiciones tradicionales como el de la calle Oasis en la M506 o el peligroso nudo de las piscinas municipales en la misma vía, que en esta ocasión tampoco están contemplados. Robles dice no saber por qué no se han aceptado la mayoría de las propuestas que realizó su gobierno para este plan, aunque cree que puede estar relacionado con el periodo electoral. No quiero pensar, ha dicho, que el gobierno regional quiere perjudicar a Fuenlabrada porque sería que tenemos un gobierno que no gobierna para todos. Yo no quiero pensar que lo que se quiere es perjudicar a Fuenlabrada. No quiero pensarlo porque eso significaría que tenemos un gobierno regional que no gobierna para todos. Y no quiero pensarlo, pero desde luego lo que sí es cierto es que los números son tozudos. A mí me parece muy bien que por fin se resuelva el problema del polígono Carpetania. Me parece estupendo, me parece genial. O sea, no pongo nada en el debe de otras ciudades. No, no. Yo lo que estoy diciendo es que esto no es un plan que la Comunidad de Madrid haya hecho con el rigor que tiene que ver. Aunque valora positivamente la mejora del asfaltado de la M506 o la inversión de algo más de 4 millones en el bañuelo, a pesar de no especificar para qué se empleará, como se recoge en este nuevo plan, crítica que no se hayan incluido cosas como realizar la parada ciega de Metro Sur en el vivero, un plan de rehabilitación industrial, la cubierta retráctil de la piscina municipal o los planes de empleo propuestos.